a todos ellos y a todos y cada uno de los estudiantes que han participado en el concurso de danzas en el año 2016 logrando el segundo lugar. Ellos han obtenido un premio de 10.000 soles, el cual la Municipalidad Provincial lo entrega no en dinero sino en bienes los cuales lo solicite la institución educativa. Ahora, pues no es un regalo propiamente, está claro, lo que es es un justo premio por un concurso que se lo han ganado los jóvenes y el Consejo Directivo y la PAMA en pleno lo han financiado con la institución obviamente, con participación también de la institución educativa. A todos ellos, jóvenes, a los profesores que nos acompañaron para alentar, a los padres de familia, a todo el Consejo Directivo, un fuerte aplauso para ellos, para todos, para todos. Eso hace que esta obra esté más completa y que podamos usarlo en horas de la tarde y la noche. Estos 10.000 soles se ven aún más incrementados porque el trabajo de la colocación de los postes desde lo que es abrir un hueco de 1,80 m de profundidad, la colocación de los postes, traer una máquina especialmente, nos apoya el señor alcalde que nos ha proporcionado, ha gestionado que venga una grúa, pueda plantar el apoyo del señor Guantuil, vienen también sus hermanos y todos ellos, pero lo máximo que hemos hecho para todo eso es agarrar unas cuantas botellitas de agua e invitarles nada más. Es todo lo que se invierte en agradecimiento por ese trabajo que tiene un valor económico, pero que no lo cobra. Y ese es el problema, porque la gente no cree eso. Y yo no sé por qué no cree, porque todavía existe aquí en Chala gente que trabaja sin interés y sin cobrar. Y entonces lo que hay que hacer es empezar a seguir a esa gente para volver a creer en nosotros mismos. Así que para todos ellos, un fuerte aplauso que también vamos a inaugurar nuestra iluminación también. Gracias a todos. Muy bien, vamos a ir primero, señor alcalde. Aquí, profesora Rosa. Pon el vaso abajo. ¿Sabes lo que es el profesor Quicaño? Pon el vaso abajo, no quiere preguntar nada. Uno, dos, tres. Fuertes aplausos. Gracias. 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 Quicaño. Tiene que modularme. Bueno, ante todo, señor alcalde, gobernador, hoy en día, su perfecto, señores regidores, orgulloso y emocionado por las ganas que le pone el alcalde, un gran amigo. Pero hay que tener en cuenta que dentro de la provincia de Caramelí es la única institución que cuenta con gras sintético y lo más importante, dentro del distrito de Chala, el mejor gras, euro. También quiero reconocer el apoyo de los regidores, como no, el profesor Aguirre, trabajador de la institución Años, la señorita o señora Viviana, ex alumna, el amigo Nene, padre de familia, el amigo Apasa, también presidente de Apasa. Gracias. Años anteriores. Realmente, esta obra, como dijo muchos, es un sueño hecho realidad. Si bien es cierto, quien habla ha colaborado con Granito de Arena. Vamos a culminar la iluminación porque solo tenemos seis reflectores, vamos a poner seis más, tenemos los materiales ya. Esta losa tiene que ser de día. envidia de repente de muchas losas deportivas que existen en la localidad. Vamos a también, esto también genera un ingreso a esta institución. Quiero también felicitar, señor alcalde, a los padres de familia que vienen haciendo las faenas sábado a sábado y se nota la mejora de la institución. Bueno, quiero decirle al señor Bruno que rompe el champán como padrino de la iluminación puesto que también ha invertido, ha apoyado con el apoyo de la máquina grúa y seguramente que vamos a seguir molestándolo. Muchísimas gracias.